Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy MyCrack y estamos de vuelta Con a Zenix Flex y Esparta Hola chicos Y chicas Que no soy una gatita ni chica Bueno da igual Bueno chicos hoy estamos en un Mapa de minijuegos vamos a hacer pues Un concurso vamos a enfrentarnos A muchos tipos de minijuegos nuevos y Originales excepto Esparta porque Originales? No pues ya no juego vale Ya no quiero jugar Entonces en este mapa tenemos un montón De minijuegos por ejemplo minijuegos de que Se cae la arena de que nos tenemos que empujar Con un pez de sobrevivir a invasión Zombie de que llueven TNTs de Dispararnos en la luna hay de todo tipo De minijuegos va a estar muy divertido Pues la cosa es que el que gane antes 5 minijuegos va a ganarse Pues todos los honores Tu colita No mi colita no Mi rabo perruna es solo mio que lo sacudo cuando estoy contento Como que no? Mueveme los colita Y nos caemos Y nos caemos Mueve tu colita Mike Mueve tu colita Mike Mueve tu colita Mike Mueve tu colita No yo No puedo que no puedo esplifearte Que tramposo eres Si salto te gano cualura No No Y me ha ganado el arco ahora tío Y me ha ganado flex Que asco no vale Has caído con delay No vale No vale A ver aquí se cae sueno Este es el TNT run de toda la vida Pero si es arena no es TNT Pero debajo hay TNT No se cae si que se cae Adios a Zenix Adios El karma Mirad a Zenix Vengadme flex Eh no no me vengues que a flex Ahora me voy a ganar flex Hay que hacer en la siguiente focus a flex Si se puede hacer Mike fiar entre tu y yo Pactao Desaparecen los bloques Pero si es siempre lo mismo Es caer salvacio No aquí se cargan en plan Genkirama Ah se van poniendo rojos Y cuando se ponen rojos Se va Exacto Entonces te puedes quedar en plan Mueve tu colita hasta que se pongan rojos Ostras vale 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 Mike Mueve tu colita Ah si Creo que te vas a caer Esparta Mueve tu colita It was at this moment Jackson knew He fucked up Y se cae igualmente el pringao Eh que ya no queda suelo Ya no queda suelo Cuidado 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 No 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 Que dices flex No vale Pero por que flex es tan bueno Hay que hacerle focus al flex A por flex Hay que darle pescado Un pescadito Pero antes que darle pesca flex Habra que darle a Zenith que le gusta que es un gato Si Yo me he pescado Toma pescado Casi me tiras esparta Ah Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo tu tambien Seamos amigos Amigos en la victoria Y en la derrota hasta que la muerte no se pare Vas a ver tu la victoria Ducha de meteoritos Si Asi se stickio raptor Os habéis duchado hoy chicos No Pues 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 poneros aqui debajo Debajo del cielo Mike y si vamos a esa base Una base Una base Reto de la base si Esta es mi base Tu vete a esa A esa Vete a la enfrente Mike salte de 4 minutos Vale pues salte de 4 minutos Vale seguro de que no se pudiera ir Al parecer es uno de 6 Ya Vamos a estar campeando aqui no Hasta que se acabe la partida No Si estaría bien no Vale Alguien quiere salir a hacerse una ducha de meteoritos Es que huele mal Vete esparta que huele muy mal Vete Me estas llamando doloroso Si Ehhh Que se ha roto el techo de la caseta Ostras 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 Se pueden devolver Se pueden devolver Se pueden devolver Lo estáis pasando mal no Como que se pueden devolver Se pueden devolver Se puede 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 devolver No rompáis mi caseta Dejate la caseta Voy a apagar el fuego Te voy a devolver uno en toda la cara Esparta A ver Hola Te voy a dar Te vete eh Ahí esta Uy pero se vuelve para arriba como lo vas a dar ¿Te he tirado? ¿Te he tirado? ¿Donde estas? Esparta ten cuidado No te voy a caer otro Venga me lo he tomado Venga me lo he tomado Pero como me ha murio Se ha ca- Se ha muerto Que asco Que mal asur que tengo Hola Me vuelvo a la caseta Me vuelvo a la caseta Vuelve a la caseta ¡Athénix aléjate de mi! No Siii No Siii Ha atrasado el meteorito ¿Cuánta vida te queda athénix? Pues athénix está toda la vida ¿Cómo lo ha hecho? Pues... Uso hacks Me da igual Porque te va a caer un meteorito en la cabeza ¿Dónde estas? Está detras Tu que no te veo Que dices Que no te veo Justo detras de esta casa ¿Dónde? ¡Ah! Ah ya le veo Ya le veo No, 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 no Te voy a tirar uno en la cabeza Te voy a tirar como me venga uno 346 minutos más tarde Tu porque no había ninguno por aquí ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¡Oh! What? What the fuck ¿Qué es esto? ¿Es PvP? Lo pongo detras tuyo y tú te lo cierra ¡Pupe! ¡Encontré el diamantito! ¡Cuidado el creeper! ¿Diamantito? ¡Vale protejeme, protejeme! ¡O se que el diamantito! ¡Protejamos el diamantito! ¡Escudo gatona, escudo gatona! ¡Ostras que buen escudo! Nos hace … H seinen visto que buen sir exclusion ¡Cuidado que mío un creeper! ¡Protegeme el diamantito! Serviste a tus pais Zẫni ¿Se han muerto? Noками mi pais olphín ¡Ciédrame bien, bien, bien! 2 AH 1 Cuidado ¡No uñas! ¡Ostras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que? Cómo ha ganado Quede impactada Chama Vamos a todos a por Flex Focus a Flex Focus a Flex Solo Ahí está Que si que si Focus Y que y que? Aún no está muerto Con el hacha Que hace? No me puedes dar estoy cubierto con mi escudo No me puedes dar Mientras tu te cubres que le doy Eh no me dejes la espalda guarros Pero tu no A la gatita que uno pulva Ostras No pegarías jamás a tu perrito que están Fire no? Esparta? Claro claro que no Ojalá fuera bombero para apagar tu fuego Eh No 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 seas perro Nooo Tiene poca vida tío Y esto que es? Esto es de lado a lado Pasar de lado a lado sin pisar las minas Ah vale Y que pasa si pisas las placas? Pierdes? Pues no vuelves al inicio Pero y como lo sabes? Pues porque yo soy Alex de Weston Que cosa dijiste? Que yo soy Alex de Weston Misty informador No 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 Si os ha gustado mucho el vídeo os ha sido darle like, comentar si queréis que volvamos a jugar este mapa de minijuegos Tenéis en las descripciones canales de todos, de Flesh, de Azenis, de Esparta Así que pasar por sus canales que están muy bien Y nos vemos en próximos vídeos ¡Adiós! ¡Adiós!